Cuando es, cuando es un lato de troncos, de hueva y huella o no se ha no Viene a río del mundo, de verte, yo lo prema Con los besos, los silencios, el estado de folia, el mundo de la feliz Todo el mundo tiene música, si está Solo con él, con los chones, con el mundo, con el mundo, con el mundo Cuando estamos en el cielo y en el fondo Soy el pensamiento que chiva Sin un destino, sin un mal Y sin complicaciones Y de un segundo, no como más Eres a la una sola vez Esta canción Eres a la una canción Y se vengan, vengan, sin un momento Como el sol Cuando esto no le hacía Y de un día y el sol Vende a esta espera La gente va a ser la Que yo busco Y con la otra música Con la otra canción Solo la cesta Y con el mundo vengo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!